Ya en el municipio, comenzaron a impartirse las diferentes monitorías. Desde Aupur Televisión se desea visibilizar en qué consiste a fondo cada una. Para comenzar, vigías del patrimonio. Le recibo el relevo a José William, él era el que estaba encargada de esta monitoría anteriormente. Y bueno, lo recibo pues porque ya sabes, tengo un buen conocimiento sobre el área. Me dediqué a conocerla siendo guía turística y ahora pues la voy a implementar en los colegios, la vamos a implementar aquí en la Casa de la Cultura todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. La idea es entregar como esa información de nuestro territorio muy local, muy de la cultura, el arte y la historia que tenemos nosotros los urraeños. Entonces es muy bueno porque además de que vamos a trabajar con una guía que lleva algo de historia, la vamos a anexar con otras personas que digan, vea yo me acuerdo que en esta parte pasó esto, sucedió aquello. O sea, unirla también con las anécdotas y que todas las personas que estén ahí reciban ese conocimiento. Un medio para que la historia no se pierda y pueda pasar de generación en generación, al despertar en los jóvenes el interés por la historia que esconde el maravilloso paraíso escondido. Quiero hacer la invitación a los hoteles, a los restaurantes, a las cafeterías, a los ciudadanos en general y a los estudiantes que quieran aprender la historia de Urrao para que reciban ese relevo generacional, que la historia no se pierda. Ya nuestros abuelos, las personas que vivieron acá en el municipio están muriendo, algunos están enfermos. Entonces esas historias no se pueden quedar ahí, esas historias tienen que pasar de generación en generación y hay que seguirlas contando, rescatando. Para los turistas es muy interesante venir a Urrao y conocer todo el tema de Urrao, la historia, por qué esta casa se llama así, por qué esta escultura se llama así y tener como ese conocimiento, pero ya los chicos son los que lo tienen que recibir para que la historia de Urrao no muera, para que siga perseverándose por el tiempo.